A fortuna la mente, a fortuna la mente, no hubo lesionados, no hubo muertos y no hubo heridos y eso tiene que ser. Juan Guaidó estuvo a la cabeza de la gente que estamos aquí en la autopista, en la consulta de Mirada. Por supuesto, no tengo ningún complejo en decir que no fue la marcha ni la manifestación más grande de cuantas hemos hecho. Que hay en estos 20 años manifestaciones espectaculares, pero ahí había, como quieran medir, 25.000 personas. Y ahí está la Juan Guaidó y no hubo lesionados, ni hubo violencia, ni hubo desbordamiento por una sola inexplicable razón. Porque no hubo represión. Al revés de lo que pasa en todos los países del mundo, que la violencia de los manifestantes es la que genera la represión. Durante el régimen que ustedes representan, las cosas son al revés. La violencia se produce porque primero hay represión. Y cuando no hay represión, no hay violencia. Y afortunadamente este fin de semana, no hubo oídos y muertos que lamentar. Porque no hubo represión. Le reconozco el acierto. No salieron ustedes a matar gente. No salieron a disparar de peligro en a nadie. Respetaron, aún tragándose a su arrechero, el derecho de esto que no vamos a pasar de manifestar cuando nos dé la cara donde nos dé la cara y por la gente. No salieron a disparar de peligro en a nadie.